Música Acabamos de terminar una jornada en la que la María Teguemos al FUNIP se torna conducción del centro de estudiantes de nuestra Facultad de Humanidades. Hoy votamos por el centro de estudiantes, un día muy largo, muy cansador en donde hemos podido apostar a la unidad y hoy estos son los resultados. Agradecer a todos los compañeros y las compañeras por el voto de confianza, por el apoyo de todo el año y a seguir luchando porque este centro es una herramienta gremial súper importante en donde podemos avanzar con muchos derechos. Agradecer nuevamente el apoyo y saber que este centro ha salido para vencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!